Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo un book haul y vamos a hablar también de algunos libros que me leí últimamente. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Vamos a ir rapidito porque tengo mucho calor. Hoy os traigo un book haul, os voy a enseñar algunos librillos que han llegado a las estanterías últimamente. Tampoco es que haya aquí muchísimos, pero sí que hay algunas novedades interesantes y algunos no tan novedosos. Y ya de paso, como me he leído algunos, pues aprovecho y os hablo de qué me han parecido algunos de ellos. En primer lugar tengo para aquí Bromance, club de lectura para caballeros. Este os lo enseñé en un vídeo que subí hace un par de semanas hablando un poquito de algunas novelas románticas que me gustaría leer para este verano. Y este libro cuando salió me llamó muchísimo la atención. Lo pillé por Wallapop de segunda mano, me salió bastante bien de precio y la chica que lo envió, lo envió súper bien, en un papelito de seda, así la mar de bienvenida al envío y muy cuidado. Y la verdad es que le tengo muchas ganas, aunque algunos y algunas me habéis dicho en los comentarios que no os ha gustado. Entonces, pues ya me habéis quitado un poco las ganas, pero en principio es un libro que me apetece bastante leer. Un libro que tengo por aquí que compré de segunda mano el otro día, bueno el otro día, ahora ya un par de meses, es bajo la misma estrella. Yo no sé si recordáis este libro que tan de moda estuvo, estaba muy de moda cuando yo empecé en Booktube y a mí es una historia que me gustó muchísimo. John Green en general es un autor que me horripila, porque luego he leído algunos libros de él, pero esta novela recuerdo que me gustó muchísimo y la tenía como muy olvidada y el otro día, pues eso, en una librería de segunda mano, buscando cosas y tal, no sé qué, di con ella. Aquí en la etiqueta pone 5 euros, pero me costó un euro y está en súper buen estado. Y la verdad es que me gustaría releerlo porque es un libro del que tengo un recuerdo maravilloso que espero no emborronar con una segunda lectura. Otro libro que tengo por aquí, y este es uno de los que ya me he terminado, ha sido Un mundo sin nombres de Sandra Newman. Este me lo compré el otro día, el sábado por la tarde y el domingo me lo había leído. Estaba en Cádiz, tenía que hacer el viaje de vuelta a Madrid, son 8 horas de autobús y me lo leí en 8 horas. Había empezado a escucharlo, había empezado a escuchar el audiolibro Next Story, pero es verdad que a mí me gusta el audiolibro, pero libros que sean un poquito menos complicados. Y este libro, llegados a un punto, se estaba complicando un poco y como con el audiolibro pierdo algunas veces un poco la atención o me distraigo con otra cosa, me estaba perdiendo. Así que como era una novela que me llamaba mucho la atención, decidí comprarla. La novela parte de la premisa de que un buen día, un 26 de agosto, pues todas las mujeres se levantan, están en sus casas haciendo su vida normal y resulta que todos los hombres y todos los niños del planeta desaparecen. Y ellas tienen que aprender a vivir en una sociedad en la que todos los hombres y todos los niños no existen, no están ocupando sus puestos de trabajo, en donde sus maridos, hijos, padres, amigos han desaparecido. Y a partir de esa premisa vamos a ver cómo se crea una sociedad aparentemente más igualitaria y donde pueden vivir, aparentemente más segura, porque el libro habla mucho de la violencia de los hombres contra las mujeres, al libro no le... a la autora no le preocupa tocar temas muy de actualidad, muy escabrosos y muy polémicos, pero sí que es verdad que aunque la premisa inicial me ha gustado mucho, el desarrollo me ha gustado mucho, el final se me ha quedado un poco cojo y me hago mucha rabia. No obstante, es un libro que me terminé el domingo, que leí muy rápido y que todavía sigo pensando. Llevo dos o tres días mascándolo, como que no termino de olvidarme de él, lo he vuelto a mirar, he leído algunos pasajes porque es una novela que me ha parecido muy interesante. En su arranque inicial, en su planteamiento inicial y en muchos de los capítulos me ha recordado mucho a la serie de Leftovers, que es también una historia en la que vamos a ver como una parte de la población mundial desaparece un día de buenas a primera y vamos a ver como tienen que desarrollar su vida los personajes de la serie a partir de esa desaparición. Entonces, en muchas premisas me ha recordado mucho a esa novela, pero sí que es verdad que ya os hablaré de ella un poco más profundamente cuando la masque un poco más. No está mal, me ha gustado, pero sí que es verdad que el final se me ha quedado un poquillo ahí a medias. Otro libro que tengo por aquí es Ana, la de Tejas Verdes, en esta edición tan bonita de Austral Intrépida. Es que estas ediciones son muy bonitas porque son súper pequeñas, o sea, mirad el tamaño de mi mano y mirad la edición. Y tienen una letra bastante maja, no tienen una letra muy pequeña. Yo no he leído Ana, la de Tejas Verdes, vi la serie de dibujitos cuando era muy pequeña, tampoco me han interesado demasiado las adaptaciones que se han hecho, pero vi la edición, me gustó muchísimo y creo que es un buen libro de cara al otoño, así que ya os contaré. Pero ya os digo, esta edición además es así como de tela, es muy bonita. La verdad es que es una cosa preciosa. Otro libro que tengo por aquí, que me regaló mi madre el otro día, es La teoría del amor, de Ali Hasselwood. Una autora que últimamente solamente me está dando alegrías. Y si es que en el viaje de vuelta de Cádiz me leí Un mundo sin hombre, en el viaje de ir a Cádiz me leí La química del amor. Yo ya había leído La hipótesis del amor, que me había encantado, y La química del amor me ha gustado muchísimo. Tan pronto como lea este libro me gustaría hacer un vídeo hablando de estas tres novelas y hablando un poquito de la autora y de verdad obligándoos a que leáis las novelas de la autora. Qué cosa más bonita, qué cosa más interesante, más entretenida, más cuqui. Qué personajes masculinos más cuquis hace esta mujer, qué historia es tan bonita. Y ese plus que le da a sus historias, enmarcándolas dentro del mundo científico, hablando de la posición de la mujer dentro de ese mundo científico y del mundo de la ciencia, me parece muy interesante, muy chulos y muy interesantes. Y esa manera de enmarcar las historias dentro del ámbito de la ciencia le dan un plus muy especial y algo muy diferente dentro del ámbito de las novelas románticas que yo por lo menos había leído y la verdad es que os la recomiendo muchísimo. Espero grandes cosas esta novela y imagino que no me va a decepcionar. Tengo muchísimas ganas de leerla, pero me la estoy reservando un poquillo para el fin de semana porque yo creo que esto, una vez que empiece, no voy a parar y yo por las mañanas me tengo que levantar muy temprano, que todavía no estoy de vacaciones. Otra novela que tengo por aquí es Tragedia en Villa Rosato. Esta es una novedad de Umbriel que también he leído y es un libro que me ha gustado bastante, que me ha gustado, sí, bastante. Es un libro muy entretenido para pasar una buena tarde de piscineo, para entretenerte un ratito y porque se lee en un suspiro, esto en un par de tardes lo tenéis leído. Y vamos a seguir a una escritora de Cousy Crane que no está pasando por su mejor momento vital, que no se encuentra en su mejor momento y que en ese momento de su vida retomará una amistad con su amiga de la universidad de la que era muy amiga pero se ha alejado. Esta amiga es una autora de éxito de libros de autoayuda y la va a invitar a un viaje a Italia para que se vaya allí, descanse, reconecte con ella misma y pueda volver a escribir. Se van a ir a una villa, a Villa Rosato, y los acontecimientos que tuvieron lugar hace muchos años en esa villa se van a entremezclar un poco con la historia de las dos autoras que van a estar allí pasando las vacaciones. Está basada en la historia de Mary Shelley, de Percy Shelley, y la verdad es que la manera de conectar los dos hilos temporales, la forma en la que esta escritora de Cousy Crane se ve envuelta en una historia bastante más truculenta de las que ella suele escribir, cómo se van contando los acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado, en Villa Rosato, ese asesinato así un poco extraño que hubo, y cómo se va mezclando todo con la realidad, es algo que me ha gustado mucho. El final está muy bien, pero sí que creo que la autora se toma mucho tiempo en contarnos la historia, la autora se toma mucho tiempo en contar el hilo temporal del pasado, que es algo que está muy bien, pero quizás luego el final se precipita un pelín. La verdad es que yo la he disfrutado mucho, creo que es una lectura idealísima para el verano y que os recomiendo un montón. Por aquí tengo Las tres despedidas de Georg Kahn, que es una novedad de Puck de hace un par de meses, y es un libro de fantasía al que le tengo bastantes ganas. Nos vamos a ir a Viena, vamos a seguir a un muchacho que quiere ser escritor y que se va a cruzar en un momento determinado con un escritor ya experimentado que le fascina, pero que esconde muchos secretos. En esta Viena conviven los monstruos con las personas de carne y hueso, con los seres humanos, y creo que es un libro que puede gustarme muchísimo. Lo tengo ahí en la estantería, lo tengo ahí ya, a ver si lo saco y lo liquido este verano. Me gustó mucho porque estuvimos en una merienda que organizó Puck para presentarlo. Pudimos ver en vivo, interpretado por algunos actores, algunas escenas del libro y la verdad es que pintaba muy bien. La edición es preciosa y es una novela que tiene pintón y a ver si me pongo con ella cuanto antes. Y lo último que tengo por aquí es Nocten, la ciudad de los muertos, que también es una novedad de Umbriel. La recibí, es como del mes pasado yo creo, y es cortito. Este me lo podría leer rápido y me llamó la atención porque está centrado en el mundo de la danza. Vamos a seguir a una mujer que ha soñado siempre con ser bailarina profesional y cuando está a punto de convertirse en prima balerina, pues dará con un mecenas, con un mecenas así muy misterioso y muy tal, y las historias de los dos se entremezclarán. La verdad es que tiene buena pinta. Lo pedí sobre todo por lo que leí, de que la protagonista es una bailarina, a mí me gusta mucho el mundo de la danza y todo eso, y creo que puede ser un libro que me guste bastante, así que ya os contaré cuanto lo lea. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.